Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos, las baterías de iones de litio logran el premio Nobel de Química 2019 y desde la organización se asegura que suponen uno de los mayores beneficios para la humanidad y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sin duda se trata de un producto que ha cambiado la vida, la vida en muy poco tiempo y que le aseguran un buen futuro estamos hablando precisamente de las baterías de iones litio que acaban de lograr el máximo reconocimiento dada su importancia ha logrado el premio Nobel de Química 2019 que ha sido otorgado a sus creadores tres científicos los dos primeros pertenecientes a centas universidades de Estados Unidos precisamente las ciudades de Texas y Nueva York mientras que el tercero es el Meho University de Ganoga, bueno, Nagoya en Japón bueno, el premio se ha justificado porque estas ligeras baterías recargables y potentes ahora se utilizan en multitud de aplicaciones también desde los teléfonos celulares, los computadores y ahora y también en los automóviles eléctricos bueno, además se ha destacado la capacidad que tienen para almacenar cantidades significativas de energías limpias tales como la solar y la eólica y bueno lo cierto es que las baterías de iones de litio se utilizan en todo el mundo como elemento fundamental para la electrónica portátil y son el componente fundamental de los vehículos eléctricos bueno, su desarrollo comenzó durante la crisis del petróleo en los años 70 Stanley Whittingham trabajó entonces en métodos que podían conducir a tecnologías de energía libre de combustibles fósiles comenzó a investigar superconductores y descubrió un material extremadamente rico en energía que utilizó para crear un caduto entonces innovador e integral a una batería de litio ese material incluía disulfuro de titanio que a nivel molecular es capaz de intercalar iones de litio y bueno el ánodo de la batería fue parcialmente hecho de litio metálico que tiene la capacidad de liberar electrones con ello se consiguió una batería que tiene un gran potencial pero el litio metálico tiene un problema resulta reactivo y la batería es demasiado explosiva para ser viable fue entonces que John B. Goodenough predijo que el cátodo tendría un material aún mayor si se hiciera un óxido metálico en lugar del mencionado sulfuro metálico tras diferentes pruebas en el año 1980 este químico demostró que el óxido de cobalto con iones de litio intercalados puede producir hasta 4 voltios este fue un avance importante que conducía a baterías mucho más poderosas y bueno con el cátodo de Goodenough como base Akira Yoschino fue creó la primera batería de iones de litio comercialmente viable en 1985 en lugar de usar el litio reactivo en el ánodo usó gote de petróleo, material de carbono que al igual que el óxido de cobalto de cátodo puede intercalar iones de litio el resultado fue una batería ligera y resistente que se podía cargar cientos de veces antes de que su rendimiento se deteriorara la ventaja de este tipo de baterías es que no se basan en reacciones químicas que descomponen los electrodos sino en iones de litio que influyen de un lado a otro entre el ánodo y el cátodo lo cierto es que las baterías de iones de litio han revolucionado las vidas desde que entraron por primera vez en el mercado en el año 1991 han sentado las bases en una sociedad inalámbrica libre de combustibles fósiles y son los mayores beneficios para la humanidad en estos tiempos y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!